Niños en la disciplina y en la amedestación del Señor, basados en lo que dice Pablo en los ejércitos, capítulo 6. El apóstol lo manda y lo vea a los padres y dice, vosotros padres, no lo creéis a que, a Ina a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y la amedestación del Señor. Lo que estamos haciendo es mirar a la luz de la Biblia, como cuidar mismos en la disciplina y la amedestación del Señor. Ya hemos puesto las bases, no las vamos a recordar más. Creo que las están bien esculpidas de nuestra mente. Lo que estamos viendo actualmente es la meta. ¿Cuál es la meta que un padre debe alcanzar con la crianza de su hijo? Como hemos dicho, el que sale para ningún lado, ¿a dónde llegará? A ningún lado, porque no salió a ningún lado. Hay padres que están dando trumbos en la crianza de sus niños, que se la pasan todo el tiempo con rabia, otras veces con plenas, con placientes que luchan y que luchan de una u otra manera en la crianza de sus niños. Y ya al final se dan cuenta que lo que han alcanzado es poco, precisamente porque no tenían una meta clara hacia dónde iban. Ya estamos empezando la construcción del edificio y hemos dicho que para que se pueda ir construyendo bien, es necesario no solamente que se puedan hacer las bases que ya serán establecidas, sino que tengamos claras cuáles son las metas en la crianza de nuestros niños. Emos y hemos insistido que las metas, para que sean claras, para que sean efectivas, deben ser metas bíblicas. ¿Qué significa eso? Que Dios es el que ha diseñado a la familia, Dios es el que ha diseñado al género humano, Dios es el que conoce cómo nosotros funcionamos, Dios es el que sabe cómo funcionan los niños y cómo funcionan los jóvenes. Por lo tanto, si deseamos ser exitosos en nuestro propósito de cuidar niños en la disciplina y la conestación del Señor, debemos tener metas claras. Y ya hemos visto cuáles son las metas. La meta general es una, y es fácil de recibir, mas no fácil de alcanzar. La meta general es que nuestros niños, es que ellos lleguen a ser buenos ciudadanos, en dos reinos, en el reino de Dios y en Colombia. Esta es nuestra meta general. Y estamos viendo algunos aspectos de cómo deben alcanzarse esta meta, de que ellos lleguen a ser buenos ciudadanos, en el reino de Dios y en Colombia. Ya hemos visto que para que ellos lleguen a ser buenos ciudadanos, es necesario que el yo con el que ellos hacen de una forma desunicada, sea ubicado en su respectivo lugar. Hemos visto que nuestros niños, nosotros mismos, hemos nacido con el yo en un sitio equivocado. Nuestro yo nace en el centro. Bueno, ya hemos visto cómo ayudar a nuestros niños y jóvenes a que el yo sea quitado del centro y que en su lugar haya un concepto correcto de lo que ellos son. Ya hemos visto que para que ellos puedan adquirir un concepto correcto de lo que ellos son, es necesario que ellos se conserven en la sana tensión o bajo la sana tensión de dos doctrinas. La doctrina de la creación y la doctrina de la caída. Que ellos son dignos porque fueron creados a la imagen de Dios. Pero para que no se crean tan gran cosa, hay que mantenernos en la tensión de la doctrina de la caída. Que estos niños pertenecen a una raza caída que se han ido en contra de Dios. Que si hacemos esto, ellos van a mantener un concepto apropiado de sí mismos. Pero vamos a continuar viendo el tema de la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál va a alcanzar esa meta de que ellos sean buenos ciudadanos en los dos reinos? Para que nuestros niños lleguen a ser buenos ciudadanos en Colombia y en el reino de Dios. Primero que todo, tenemos que trabajar para que ellos desarrollen un carácter fiel. Dios, papá y mamá, si tú deseas que tu niño, que tu joven, sea una persona que, por lo que Dios nos pone como la meta en la Biblia, uno de los primeros aspectos en los cuales debes enfocarte es cultivar un carácter fieloso en tu niño. Es decir, ayúdame a cultivar el dominio propio, la honestidad, que sea interior del corazón. Ayúdame a cultivar la pureza y la diligencia. Eso y otras cosas más forman parte de lo que es un carácter fieloso. Si nosotros no tenemos un buen corazón, no vamos a ser buenos ciudadanos. Si tenemos un mal corazón, necesariamente vamos a ser un mal ciudadano. Las personas que matan, que asesinan, que roban y que están haciéndole tanto mal al resto, es porque tienen un corazón muy malo, que solamente piensan en sí mismos. Un árbol, para que pueda ser frondoso y para que pueda dar una producción buena, se necesita que su raíz sea buena. De la misma manera, su niño, su joven, no podrá ser una persona filagosa si la raíz de su vida es mala. Así que como madre nos corresponde empezar a trabajar en la raíz de nuestros niños. Y para entender en qué consiste eso, vamos a ir a poder Dios. Vamos a estar en el capítulo primero, versículo 7 al versículo 10. Allí el Señor nos muestra tres aspectos fundamentales que los padres deben estar trabajando de manera constante en la vida de su niño. Que si hacemos eso, vamos a cultivar una buena raíz en su corazón. Y entonces ellos podrán ser buenos ciudadanos. ¿Qué nos dice? Proverbios, capítulo 1, versos 7 al 10. La palabra de nuestro Dios dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los intentados desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego sigue diciendo Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y tolares a tu pueblo. Hijo mío, si los pecadores se quisieran engañar, no consiento. Quiero recordarles a los padres algo que ya les dije. El libro del Proverbio se ha escrito para dar sabiduría a los simples y de manera especial para hacer que nuestros niños y mujeres sean sabios. Vuelvo a insistirles. Estudie mucho este libro con sus niños y Dios les va a bendecir abundantemente. En nuestro texto encontramos tres cosas fundamentales que van a hacer que la raíz del corazón de nuestros niños sea buena y por lo tanto el bruto entonces va a ser buenísimo. Vamos a ver estos tres aspectos. En el versículo 7 se nos dice que un aspecto fundamental para que el corazón de nuestro niño sea fiadoso es que adquiera el temor de Dios. En el versículo 8 que adquiera respeto por la autoridad y la guía paterna. Papá y mamá dice otra instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y tercero, cuidado con las malas compañías. Vamos a estar viendo en una forma amplia porque ya les mencioné eso antes. ¿En qué consiste estos tres aspectos? Como ustedes y yo como padres vamos a estar trabajando en nuestros niños en el desarrollo de la adquisición del temor de Jehová el respeto a la autoridad y guía paterna y que se cuiden de las malas compañías. Hoy vamos a empezar con el temor de Dios. ¿Cómo vamos a ayudarle para que ellos adquieran eso? Así que antes de explicarles cómo es que la Biblia nos dice que nosotros vamos a ayudar a nuestros niños para que adquieran el temor de Dios en primera instancia. Vamos a estar viendo en qué consiste eso. ¿Qué es el temor de Jehová? Y vamos a verlo en tres elementos. Uno, el temor de Dios es el sentido de reverencia que produce saber el que vivimos siempre en la presencia de Dios. Repito, temor de Dios es el sentido de reverencia que se produce en nuestro ser al vivir siempre consciente de que estamos en la presencia de nuestro Dios. Miren, en Levítico 19.14 se nos presenta un contraste entre lo que es y lo que no es el temor. Entre la forma de actuar de una persona que teme a Dios y la persona de actuar de alguien que no lo teme. El Título 14 dice ¿Cómo se nos explica aquí el temor de Dios? Que así nadie te está viendo y le pones tropiezos para que él se caiga y tu conciencia queda tranquila porque no le dio nadie. Es como cuando uno va al supermercado y le dicen bueno, es mira si tú quieres este este televisor te vale 600 mil pesos si lo compras sin factura únicamente con una remisión pero si lo quieres con factura te vale tal vez 800 mil pesos entonces usted mira para todas las partes que no esté el pastor Sergio ni el pastor Julio ni un diácono ni un hermano en la que nadie ha conocido y Pacito dice ¡corrección! Bueno, son 200 mil pesos, ¿no? Bueno el que actúa aquí es una persona que no teme a Dios dice aquí que maldice al sordo porque el sordo no le puede escuchar y nadie más lo está viendo porque el texto implícitamente nos dice si tú temes a Dios tú sabes que aquí ninguna otra persona en el mundo te esté viendo aquí nadie te esté escuchando hay un ser supremo que dé y escucha todo lo que tú haces en el mundo que cuando te vas a pasar el semáforo te atona el rojo porque no viene ningún carro y ningún hermano te está viendo Dios sí te está viendo y Dios es consciente y Él está ocupando de cosas violando las leyes niña aunque tu papá no te esté viendo aunque tu mamá no te esté viendo Dios es sabiendo no solamente lo que tú estás haciendo sino lo que tú piensas las intenciones que hay en tu corazón niña es posible que tú desviendo hacia acá y tu padre esté conviado en que estás prestando atención pero si tú estás pensando en otra cosa y tú crees que estás engañando a tu papá tú no puedes engañar a Dios porque Dios lo está viendo absolutamente todo miren adquirir temor de Dios es vivir con la conciencia de lo que dice el Salmo 139 versículo 7 que dice el Salmo 139 versículo 7 ese era el principio rector de la vida del Salmisa en la consciente siempre de que debía hacer lo recto delante de Dios porque así se escondiera en un sitio recóndito en lo más oscuro así se metiera donde fuera en este planeta no hay un solo lugar que te oculte de los ojos de nuestro Dios dice en el verso 7 adónde me lleve tu espíritu adónde o me lleve tu presencia si subiera a los cielos allí está tú si en el se oye si en el entrado el aquí allí tú estás si tomare al alba y habitar en el extremo del mar aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra y si digere escuche jóvenes si digere ciertamente la oscuridad las tinieblas me encumbrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas me encumbran de ti y la noche resplandece como el día lo mismo que son las tinieblas que la luz así que desarrollar un corazón piadoso en primera instancia implica vivir con la conciencia de que estamos en la presencia de nuestro Dios de que nada nos cubre de su vida y cuando yo vivo con esa conciencia entonces tengo temor de violar la palabra de Dios papá y mamá incúntale utilizando la palabra a tu niño a tu pobre el sentido del temor de Dios primero mostrándole la reverencia constante que debe surgir en nosotros cuando somos conscientes de que nuestra vida está transcurriendo delante de la presencia de nuestro Dios un segundo aspecto de en que consiste el temor de Dios es saber que somos responsables ante el tanestuoso Dios que no solamente Dios lo está viendo todo miren hay cristianos que son conscientes que somos conscientes de que Dios lo está viendo todo y a pesar de que somos conscientes de que Dios lo está viendo todo a veces se nos olvida que Dios será el juez de todos y de todos que un día vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios dice el Apocalipsis que en el último día y en el día del juicio todos vamos a comparecer delante del trono de nuestro Dios y la Biblia nos dice a través de muchas maneras que vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho en este mundo sea nuevo o sea malo sea grande o sea chico que todo lo que estamos haciendo Dios lo registra en un libro no solamente lo que hacemos los pensamientos que nosotros tenemos Dios los registra en un libro las intenciones del corazón Dios las registra un día nosotros compareceremos ante Dios y Dios será el juez que va a juzgar cuando nosotros vivimos con esa conciencia a diario desarrollamos temor de Dios en nuestras vidas y vamos a ser más sumisos a lo que Él manda niños no creas que porque Él es pequeño las maldades que estás haciendo no cuentan delante de Dios Dios será tu juez y así tú no irás siendo niño Dios te juzgará y Dios te va a mostrar todo lo que tú hiciste todas las maldades todas las desobediencias las malas palabras las mentiras el engaño hacia tus padres todo eso un día Dios lo va a traer delante de tu presencia y qué podrás decir delante de nuestros Dios bueno si vivimos con esta conciencia entonces voy a desarrollar temor de Dios en mi vida padres adultos están aquí cristianos pastores piándonos hay veces que nosotros conocemos estas cosas de una forma teórica pero en la práctica todavía no hemos desarrollado temor de Dios miren temor de Dios es esto no es ni nada de ninguna persona que no lo pueda decir delante de ella repito temor de Dios es no decir nada de ninguna persona que no lo pueda decir delante de ella y muchas veces nuestra lengua que es el producto de lo que hay en nuestro corazón se apresura a hablar mal de otras personas a decir lo que nosotros pensamos que está mal de otros pero que nunca se lo diríamos a esta persona entonces temor de Dios es esto que si yo en mi corazón pienso que una persona está haciendo mal pero no tengo la valentía de ella decirse el amor entonces me lo me cambio y llego del asunto a Dios en oración y esto es una falla muy común entre nosotros los cristianos muchas veces llego a pensar que definitivamente o no hemos interiorizado en nosotros o pensamos que la doctrina del juicio es algo falso pensamos que Dios ve todo lo que nosotros decimos pensamos y hacemos pero como que en el mundo pensamos como que Dios está haciendo desde la vista como que Dios no está al tanto de lo que yo estoy diciendo haciendo y pensando si queremos que nuestros niños cumpliden un corazón fialoso debemos entrenarlos enseñarlos para que siempre vivan con la conciencia de que no vivan ellos van a ser juzgados delante de nuestro Dios que ellos son responsables ante el majestuoso Dios y un tercer aspecto que se debe cultivar es el sentido de fidelidad el amor de Dios de vivir con la conciencia de que estamos siempre delante de su presencia de que nosotros somos responsables ante este Dios y tercero de que nosotros debemos ser fieles a este único Dios que es lo que dice desde el homenio 6 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas porque Dios vive esa exclusividad porque solamente hay un Dios Dios dice yo Jehová tu Dios soy yo y solo yo soy Dios así que si solamente hay un Dios lo que Dios vive de la gente es que el que traje únicamente a ese Dios no fidelidad para ningún otro Dios para ninguna otra criatura la fidelidad absoluta se debe a nuestro Dios bueno cuando nosotros vivimos con esta conciencia de fidelidad plena total y absoluta a nuestro Dios aquí dice nuestro texto amarás a Jehová tu Dios no con la mitad de tu corazón no con la con una parte aquí dice de todo tu corazón todo tu ser de tu hermano a tu Dios y dice con toda tu alma y con toda tu fuerza no es que vamos a estar compartiendo eso Dios Dios dice dame todo tu amor dame toda tu fidelidad cuando yo vivo con esta conciencia desarrollo temor de Dios en mi vida y eso es lo que nos toca hacer con nuestros niños entonces en que consiste el temor de Dios recordemos con estas tres palabras presencia responsabilidad y fidelidad la vivo delante de la presencia de Dios siempre soy responsable delante de ese Dios y Dios pide que le sea fiel siempre si hacemos esto entonces vamos a estar adquiriendo el temor de Dios bueno todo esto que les he dicho aquí suena muy bien porque de que manera práctica se manifiesta el temor de Dios en nuestras vidas el temor de Dios no solamente es algo que incluye lo que hacemos en lo que algunos llaman su vida religiosa el temor de Dios es un esfuerzo consciente de regular todos los aspectos de nuestra vida absolutamente todos y no únicamente aquellos que uno llama religiosos el temor de Dios en primera instancia consiste en tener un respeto y un temor por la palabra de Dios es decir tomar en serio lo que Dios dice temor de Dios es tomar en serio las promesas que da Dios y tomar en serio las amenazas que da Dios que cuando Dios dice cuando Jesús dice que uno debe decir Padre perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y cuando Cristo continúa explicando eso y Él dice porque si no perdonáis las ofensas de los demás tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará que cuando yo le doy eso como en serio lo que Dios dice y así me cuesta mucho perdonar a ese mal hermano que se ha portado terriblemente mal conmigo a un esfuerzo consciente bajo la gracia de perdonarme retomando en serio lo que dijo Cristo que si no perdonamos a los hombres sus opuestas tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará Isaías capítulo 66 verso 2 nos recuerda esto el temor de Dios se manifiesta en nosotros cuando tomamos en serio lo que Dios dice ¿qué dice Isaías 66 verso 2 dice mi madre dice todas estas cosas y habla del cielo y de la tierra y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde del espíritu y que tiembla a mi palabra temor de Dios en nuestra vida diaria es que lo diariamente lea ese libro y todo lo que Él dice lo conciente todo lo que Él dice lo conciente que cuando la Biblia dice que Dios no es padre de mentira cuando leo eso yo recuerdo que yo soy un mentiroso entonces caigo postrado ante Dios y digo perdóname Dios porque no ha actuado como un hijo tuyo sino como un hijo de Dios que cuando la Biblia dice que los folicarios no entrarán al reino de los cielos entonces procedo al arrepentimiento y le pido a Dios que le conceda la gracia para conservarme en pureza delante de Él primera a Corintios capítulo 10 verso 31 dice así la palabra de nuestro Dios si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacéis hacerlo todo con la gloria de Dios temor de Dios el que no quiero hacer nada en este mundo absolutamente nada que no glorifique a Dios eso significa que cuando le voy a comer le voy a gracias a Dios pero que si le voy a comer una lima de cizarro de asoso y le digo oh Señor bendice estos alentos y quita los efectos nocivos de la gracia mi corazón se llena de temor y temblor y todo ese plato ahondado porque yo sé que conscientemente no podré decir Dios gracias por este veneno que me llevará pronto a la culpa dice Pablo que todo lo que ustedes hagan haganlo para la gloria de Dios que usted está en la empresa su niño necesita un lápiz en la empresa hay muchos lápices y usted dice yo no voy a tomar esto que más aquí hay muchos lápices yo trabajo todos los días desolación no me hagan lo que es justo así que me llevaré ese lápiz que cuando usted toma el lápiz incluso solamente está pensando eso y a su conciencia le afecta y dice ¡Ruego! ¡Ladón! y aquí te apagas de ese pensamiento inmediato que cuando en su lengua ya está a punto de hablar mal de su prójimo pero va a decir algo que no puedes decir delante de él tu conciencia te martilla y dice ¡No! ¡Llegado! el semáforo está nuevo mostrando que te vaya a violar la santa ley de nuestro Dios que todo lo que estemos haciendo en nuestra vida sea para la gloria de nuestro Dios miren ¿De qué manera en nuestra vida gloria se manifiesta el temor de nuestro Dios en la toma de decisiones que cualquier decisión que Dios tome primero debo evaluar si realmente ella glorifica a Dios ¿Y cómo se ve si una decisión glorifica a Dios? Si está de acuerdo con lo que Dios dice No se engañe hay muchos cristianos que creen que pueden darle gloria a Dios y que están honrando a Dios y su corazón siente paz no sé si yo podría hacer también o estar mal entonces va en oración y si ellos se sienten tranquilos dicen ok eso es lo que Dios quiere no recuerden que la línea dice que nuestro corazón es que enganoso más que todas las cosas y cuando yo recuerdo algo es posible que mi corazón sienta paz cuando vuelva a hacer eso que yo quiero la toma de decisiones que le indica a Dios son aquellas decisiones que están de acuerdo con su palabra por ejemplo que usted es contador y le salen dos posibles empleos los dos son buenos o los dos pagan bien pero bueno y usted mira mira todo y aparentemente todo está bien y usted dice bueno ¿cómo sé yo aquí que es lo que Dios quiere que yo amo? ¿para cuál? de las dos ¿en cuándo de las dos? uno usted tiene que mirar bien que lo que usted vaya a hacer que lo que la empresa esté haciendo le dé gloria a Dios por ejemplo en una empresa le dicen pero usted aquí va a tener un buen sueldo le vamos a pagar bien pero aquí llegamos a una doble contabilidad ¿cuál es la decisión que usted debe tomar? lo que es a Dios es una empresa que lleva la doble compañía y no es una empresa que le está dando a Dios porque es una empresa que le va a ir al Estado y así mismo pasa con todas las cosas o quiero casarme y hay una chica muy linda y rica y inteligente pero sin credula y esa otra que no es tan linda que no es tan inteligente pero quizás Dios no necesita hacer un estudio profundo ya usted sabe cuál de las dos cosas le puede dar leuda a Dios y cuando ¿por qué? porque tiene su palabra lo mismo con el bien de su plata y aquí esto no es solamente para los hijos nosotros los que somos pobres también tenemos que revisar cómo invertimos nuestra plata en qué la estamos gastando eso muestra si tenemos a Dios o no en qué invertimos el tiempo que es lo que nosotros estamos viendo en la televisión cómo nos desempeñamos en el trabajo cuando estamos jugando cuáles son nuestras actitudes y nuestras respuestas cuando nos agriben en todo eso mostramos el temor de Dios miren sé que algunos cristianos cuando están viendo la televisión con sus niños que están viendo una película o una tele o vela y pasa en una escena fuerte lo que los padres muchas veces le dicen al niño es que se tapen los ojitos pero cuál es la enseñanza que le estamos dando a nuestros niños yo los sigo viendo y ellos no que cuando ellos crezcan ellos podrán ver eso y muchas cosas más que no importa que si nosotros estamos viendo en la pantalla de la televisión a dos personas que no son esposos darle un beso lo cual es formulgación así no exista todavía una relación sexual íntima cuando yo estoy viendo en la televisión a una persona que desnuda su cuerpo y que me lo está mostrando y que no es mi esposa en eso estoy pegando contra Dios y si yo estoy haciendo eso y mis niños también ven que yo hago eso así yo no lo he de ver lo que estoy diciendo a los niños es mira nosotros somos cristianos en la iglesia pero en la casa en la intimidad de la alcoba podemos hacer cosas que son contrarios a lo que Dios manda no condena la Biblia que una persona muestre su desnudez a otra persona que no sea su esposo si y entonces porque nosotros usamos la televisión para ver la desnudez de otras personas yo creo que esto es algo en lo que todo cristiano debe pensar en serio el temor de Dios se ha ido perdiendo en la iglesia de esta generación porque nos estamos acostumbrando a todas las posibilidades que la tecnología nos da para entrar en la intimidad de otras personas que las muestran porque les pagan y eso como dije en la clase pasada es una clase de prostitución y nosotros estamos pagando para que nos suministre un servicio de televisión para ver la desnudez de otros bueno nosotros también estamos patrocinando esa clase de prostitución temor de Dios es que todas las cosas de mi vida absolutamente todas serán reguladas por lo que Dios dice que nada voy a estar basándome en mi concepto que primero voy a ver de lo que Dios sienta emana temor de Dios es que cuando usted se dice y va a salir a la calle usted se pregunta ¿podría alegrar a Dios de esta forma como soy bendita? si me encuentro con Cristo en la calle podrá Jesús abrazarme y decir oh hija mía tú estás mostrando con tu vestido que fue más parte de mi reino y que no te viste como las mujeres del reino del mundo ¿cómo cultivamos el temor de nuestro Dios? el temor de Dios en nuestros niños es posible que alguien aquí esté pensando pastor con eso que usted dice si está bien pero ¿no nos enseña la Biblia que es Dios quien pone su temor en el corazón de las personas? ¿puedo yo un cristiano de él un humano lleno de imperfecciones ayudar a tocar el temor de Dios en mi niño si la Biblia dice que es Dios el que hace eso? pero quiero decirte algo papá en el tema de la crianza de los niños en el tema de moldear el carácter de nuestros niños para que sea un carácter piadoso hay dos extremos que deben evitarse uno es el extremo del fatalismo ¿qué es eso? un extremo es el extremo del fatalista ¿qué es lo que dice el fatalista? él sobre enfatiza la soberanía o la obra de Dios y el otro extremo este es un término que no existe en es vano es como un anglicismo de aglionismo que viene de una palabra inglesa que significa conducta esto es algo así como el conductismo ¿en qué consisten los dos extremos? el fatalista dice si Dios ha predestinado a mi niño para que sea un hombre o una mujer fiadosa así por la nada él será una persona fiadosa si Dios ha predestinado a mi niño o a mi niña para que sea un impío por mucho que yo me fuese no podré cambiar el designio de Dios eso es lo que dice el fatalista lo que algunos llaman el hiper calvinismo que no es es simplemente fatalista nosotros estamos convencidos que Dios ha predestinado a los que han necesitado pero nosotros también sabemos por la Biblia que Dios que predestina los fines también predestina a los medios a través de los cuales se han de alcanzar los fines y Dios ha dicho que los predestinados van a ser salvos a través de la locura de la predicación es decir si nosotros deseamos que los predestinados en Medellín se conviertan y vengan aquí tenemos que predicar el Evangelio como lo escuchamos vamos hoy en la predicación si no hacemos esto entonces la gente no va a ser convertida Dios ha puesto los fines pero Dios ha determinado los medios así que un punto de equilibrio aquí para los que se van a este extremo es que Dios está obrando a través de medios que Dios está al control de todos pero que Dios ha determinado medios y el medio para que sus niños alcanza el temor de Dios es usted mismo es usted como padre y como madre trabajando consistentemente en estos principios que estamos viendo en la vida y que es lo que dice el pe javierista él dice con justicia si yo entrego correctamente a mi niño correctamente va a ser una persona con temor de Dios si yo sigo estos pagos el resultado va a ser el problema de los niños no son máquinas dispensadoras que si usted le echa los mil pesitos y te queda en el botoncito correcto le saldrá el producto correcto no funcionan las cosas así porque nosotros no somos rojos el conductista debe recordar la soberanía de Dios que hay cosas que corresponden únicamente a la soberanía de nuestro Dios entonces ninguna de las dos cosas ni el extremo del fatalismo que dice que yo no hago nada por mi niño porque si Dios hace el final que sea un hombre de Dios efectivamente será muy tampoco el desequilibrio de él con tu conductista o él de la violista ¿qué es entonces lo que la Biblia nos dice que los padres deben hacer con respecto a el incentivar y fomentar el temor de Dios en su señor debe hacer dos cosas dos cosas que se escriben casi de la misma forma debe orar y debe orar es una solita B de más pero es algo que hace una diferencia profunda papá y mamá te vas a empeñar en seguir los principios bíblicos en moldear el carácter de tu niño en enseñarle el temor de Dios y vas a estar orando de manera constante y siempre que tú veas que el pecado se levanta en el corazón de tu niño vas a empezar a aplicar la disciplina tal como lo hemos aprendido aquí y lo vas a instruir en la fe pero recuerda que si eso se está haciendo sin la dependencia de Dios es posible que sirva de mi pueblo necesitamos obrar y necesitamos obrar defender totalmente de la mano poderosa de nuestro Dios y cuando tú estás instruiendo a tu niño y ves que estás contenta contento porque está dando pasos y luego ves que retrocede con lo que evitará que tú caigas en la desesperación en la frustración y que reaníquenle tu responsabilidad es que te mantenga siempre orando cuando nosotros oramos lo que estamos diciendo es Dios reconozco que no puede lo que yo estoy haciendo es muy poco el problema que mi niño tiene que mi niña tiene su corazón es muy grande y solo tú puedes transformar su corazón por beso en un corazón nuevo las dos cosas oran y oran y quiero finalizar dando unas recomendaciones bíblicas si usted quiere que es un niño desarrolle un corazón piadoso un carácter piadoso y eso es algo fundamental si no hacemos eso el resto de lo que vamos a estar viendo nos vive ¿por qué? porque tú no te puedes enfocar a que una planta produce algún fruto si primero tú no atiendes a su raíz si su raíz es mala el fruto será malo por mucho que la pobre y por mucho que le agarra hay padres que se la pasan fuera de la vida trabajando en el tema de los frutos y cuando veis el fruto malo entonces empiezan a a trabajar en el niño para que el fruto bueno que los su raíz y el de lo malo que el hijo dijo que el algo malo da malos frutos que el algo bueno da otros frutos frutos que el de lo de lo de lo de lo que el fruto se agrade a dios y primero no trabaja en su raíz y trabajamos en la raíz implantándoles el temor de Dios su corazón debe ser un corazón que cultiva constantemente la fidelación como el pueblo ayudamos en nuestra vida diaria a nuestros niños para que ellos vivan en un ambiente piadoso en un ambiente donde ellos van desarrollando el temor de nuestro Dios en primera instancia enseñen a sus niños nociones sobre la fila lanceada de Dios y en este caso lo hacemos a diario que lo hacemos por medio de la instrucción y que lo hacemos cuando le aplicamos la disciplina en que consiste esto de enseñar nociones correctas y balanceadas de Dios miren evite preferirse a Dios como el jefe bueno la vida en ninguna parte llama a Dios como el jefe evite llamar a Cristo Dios cuchito y no es ningún cuchito evite referirse a Dios como Diosito lindo porque Dios no es ningún Diosito Dios es Dios evite cualquier epíteto incorrecto o no bíblico para referirse a Dios porque Dios es el Dios soberano el Dios majestuoso si usted ve que es un niño llega de la casa de la calle y usted lo escucha que usa esta frase que es mi rodón aquí en Medellín por Dios de que cosa tan bárbaro por Dios ¿para qué usa aquí el nombre de Dios? ¿es eso un nombre santo? ¿es un nombre majestuoso? usted no lo puede usar usando como si fuera cualquier cosa enseñe a la niña que quite todo eso que aprenda a ver con reverencia y solemnidad a Dios y usted evite usar el nombre de Dios en su casa enseñarle no ser correctas y garantizadas de Dios en él usted va a enseñar a su niño el atributo del amor de Dios el atributo de la misma historia de Dios la Biblia dice que Dios es amor dice que es muy sérico Dios pero a la misma vez le va a enseñar lo que aprendimos hoy en el sol el tema de la justicia de nuestro Dios el tema de la ira de nuestro Dios el tema de que Dios es un Dios de mi amor enseñarle emociones correctas y balanceadas que pasa si sobre enfatizamos el tema del amor de Dios de nuestros niños ustedes van a concluir que Dios es parecido a Santa Claus que Dios es más o menos un abuelito un abuelito interesado en contra de a su nieto martinado por el feliz y eso es no a Dios pero si usted únicamente le enseña en toda la justicia de la rectitud del juicio de nuestro Dios entonces usted habrá desfigurado a Dios ante su niño y ellos van a estar siempre no con el espanto de amor sino con un miedo espantoso de Dios y de esto se le enseñamos a nuestros niños de la forma como nosotros actuamos recuerden que en cierto sentido nosotros somos como Dios para nuestros niños lo que ellos crean en nosotros es lo que ellos pensarán que es Dios mamá si usted defendió a su niño por algo incorrecto que él hizo a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde todavía se lo está recordando ¿qué es lo que usted le está enseñando a su niño lo que quiere Dios? que Dios es un buen que no lo diga que así la persona se arrepienta a Dios una y otra vez pasar sin decirle que usted hace 39 años hizo hizo eso si usted hace eso usted estará mostrándole a Dios a su niño como si fuera un juez que está con la vara en la mano esperando que el niño haga algo que no es también bueno eso no es lo que la vida dice por un lado hay que mostrarle que si usted se o no algo malo ellos pueden encontrar perdón justificación y limpieza en la gracia de nuestro Dios en la sangre de Cristo pero a la misma vez hay que mostrarle que Dios es desagrada y que Dios como fue está ofendido cuando es su santa palabra las dos cosas hay que mostrarle el amor y la ira de nuestro Dios la justicia y la misericordia que para él incluso hay perdón en la sangre de Cristo si él se arrepiente es posible que usted diga pero si mi niño apenas tiene cuatro años o tres años pues como vamos a estar hablando de todos los atributos de Dios hablando de la justicia hablando del arrepentimiento y está muy pidiendo para que él entienda eso bueno una vez que su niño entiende el significado de la palabra no una vez que él entiende el significado de la palabra no ya él está capacitado para escuchar estos temas obviamente no es que usted va a tomar la teología de verbo y se la va a leer no conforme a su comprensión y a su piedad usted puede mostrarle la doctrina del arrepentimiento de la ordenación pero también de la justificación cómo puede finalizar con eso su niño se enoja contra su hermanita y le pega y se arma unido y usted llama a su niño va a iniciar un proceso disciplinar que fue lo que usted hizo como dije la otra vez nunca le pregunte a su niño por qué lo hizo porque si usted le pregunta a su niño por qué lo hizo usted está dandole la oportunidad de la justificación así como hizo a través de esa mujer que me dijo como dijo ya que la serpiente me engañó no le doy oportunidad a su niño para auto justificación no le pregunte nunca por qué lo hizo sino qué fue lo que usted hizo le pegué a mi hermanita y qué es lo que dice Dios al respecto miren hay padres que le dicen a su niño eso que usted hizo está mal sí pero por qué está mal bueno para que su niño está mal desarrollando el peor de Dios llegó siempre a la palabra de Dios siempre siempre si el niño mintió no le vaya a la luz que hermana pago en su propio opinión sobre el pecado que era mentirar lea de lo que la mitad es que el niño aprenda que toda su vida debe estar regulada por la palabra de Dios usted le pregunta a su niño qué es lo que dice Dios acerca de ofrecer al hermano a la vida dice eso que el de Dios estará contento de los agradables triste que lo hace yo como padre en este caso darme una pena así que usted coge al niño y le da su pena lo castiga fíjate espera unos diez minutitos que su corazón se haya apaciguado luego de la fe y luego de esos diez o esos cinco minutos usted va donde su niño y le dice bueno ahora usted debe arrepentirse delante de Dios porque ha violado su ley y delante de tu hermana porque tú la has ofendido y usted lo llevas para que le pida perdón a su hermana primero debe pedirle perdón a la persona que ha ofendido y luego lo conduce para que le pida perdón a Dios ¿eso significa eso que entonces mi hijo es cristiano? no, no necesariamente pero la niña manda todos los hombres a que se arrepientan si usted debe empezar a inculcar y la curación de su niño la doctrina de la justicia de juicio cuando usted castiga a su niño usted ha puesto culpa sobre él no es nada eso es también siempre que usted castiga a su niño su corazón está recibiendo el sentido de la culpa pero imagínense donde ellos reciban culpa culpa tras culpa culpa tras culpa eso es una puerta de tiempo que un día va a es culpa eso de los sabios entonces debe hacer con el niño una vez que le entendió la doctrina de la culpabilidad humana no por un discurso sino por la palabra no debe producir la doctrina de la arrepentimiento que debe arrepentir ante la persona a la que le hizo mal y que debe arrepentirse ante Dios y entonces ese niño va a crecer con un concepto saludable de quien es Dios y es que se va a un hogar de la pero más para él debe desarrollar el temor de Dios no se le olvide el Padre pide a todos todos que su niño robó bueno antes de ir a las consecuencias que lo demostrae que la constitución dice esto que el cambio primero va a lo que dice Dios sobre Dios muestra el niño lo que Dios dice sobre eso que su niño hizo algo malo muestre a la luz de la de la vida es lo que Dios dice que en primera infancia la primera culpa que es cierta es que ha ofendido al Santo Dios y cuando esto empieza a cultivarse en su niño su niño va a desarrollar un carácter diagoso y si usted por la noche y espera en Dios es posible que Dios use esto a su propia compresa que nos gracias a su Padre nuestro bendito Dios que estás en los cielos te alabamos y le decimos en este día gracias Padre por la claridad de tu palabra que nos enseñe cosas tan prácticas tan cotidianas Señor cosas que parecen tan en 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 Padre pero que muchas veces nosotros como Padre las pasamos por por algo bendito Dios perdónenos porque hemos deseado ser creyentes de conocimientos profundos pero hemos descubriado lo básico lo única fundamental que es desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas y en nuestros niños pero muy con Dios creemos personas temerosas suyas en toda nuestra vida oh Señor que no que no que no hacer absolutamente nada y parezca insignificante si a través de eso no te la construya aquí pero no te lo andas en esta vida siempre con la conciencia de que tú nos estás viviendo y que tu palabra Señor es nuestro principio rector pero también con ser de nos vale vivir siempre con la conciencia de la obra de Cristo en la cruz de lo contrario que se diga en nuestras vidas perdóname Dios porque como Padre te hemos desobedecido el mito te hemos desagradado no hemos sido un buen ejemplo para nuestros niños y no hemos cultivado el temor tuyo ni en nuestras vidas ni en la idad de ellos perdóname Dios porque para la toda vez de decisiones no siempre consultamos tu palabra dice no siempre vamos aquí en oración porque cuando vamos a leer un libro no siempre estamos pensando si la lectura es apropiada para un oído porque nunca no siempre mal mal estamos el tiempo viendo la televisión viendo cosas como son agradables delante de tus ojos perdóname Dios por todo lo mal que hemos hecho concedemos desarrollar en nosotros tu santo tenor vivir siempre con la conciencia de que estamos en tu presencia de que somos responsables delante de ti y de que tú sea de nosotros finalidad absoluta bendito a nuestro Padre que lo suplicamos en Cristo Jesús Amén no sé si hay inquietudes yo dice pastor hermano aquí podemos usar el nombre de Dios con la espalda a través de castigos conmigo de que se quince aquí conmigo